¿Cómo anda tanto tiempo? Un gusto escucharlo. Buen día, Gustavo. Un gusto escucharte, Gustavo. Sí, yo te conozco del año 91, cuando juré como diputado nacional. Y efectivamente, claro, y después en la Convención Constituyente. Y vos sabés que yo me planteo algo antes de hablar del tema que quisiera. ¿Cómo puede ser que se permita que este desequilibrado mental que tenemos de presidente agravie como agravie a los diputados? Pensar que por mucho menos que esto, yo desafío a duelo un hombre del modín en la Convención Constituyente. Acordaste, se paró la convención, se armó un escándalo. Y no entiendo qué es lo que está pasando hoy, que se le permite a este hombre que le falte el respeto a todo el mundo, que los maltrate. Y es la máxima autoridad de la nación que tendría que tener un buen trato, especialmente con quienes tienen la responsabilidad de conducción de las provincias, municipios, bueno, y él de la nación. Lo que pasa es que Héctor, nos deberíamos preguntar, como nos preguntamos muchas veces, qué nos ha pasado en la Argentina también, para que hoy Gavier Milei sea presidente. ¿Qué le ha pasado a la política? Fuimos muy malos por eso. Fuimos muy malos por eso. Por eso apareció, por eso les aconsejo que lean cómo llega en Alemania Hitler al poder, porque hay mucha gente que no sabe. Pero de todas maneras, esto sin lugar a duda es por la mala gestión que tuvimos, especialmente los partidos más conocidos, como es el Partido Justicialista y el mío, la Unión Cívica Radical. De todas maneras, Gustavo, hay cuestiones que a mí en lo personal, y a vos te consta, porque yo he defendido a YPF como nadie, yo lideraba a la oposición en contra de la entrega. Ahí está, usted lideró y ahí viene, con Pino Solana, que Pino Solana tuvo un atentado, usted defendía la soberanía energética. En esos tiempos, en los 90, en los 90, por eso yo siempre digo que hay que tener respeto por algunos, usted enarboló la defensa de YPF, fue un defensor. ¿Y hoy qué le pasa cuando ve cómo el presidente quiere pasar por arriba la institucionalidad de las provincias, o enfrenta como pasó con el tema Chubut? Gustavo, primero, el artículo 124, último párrafo de la Constitución, por iniciativa de Néstor Kirchner, de quien yo era amigo, pese a que él era peronista. Es más, te comento, Sergio Acevedo, que hoy está de diputado nacional, me decía, no sabemos por qué te quiere tanto Néstor a vos, y tenía excelente relación con él, con Cristina. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Así que, bueno, el artículo 124, último párrafo, es categórico, corresponde a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este hombre, que pretende atropellar a las provincias, yo cuando me entero de, porque el gobernador de mi provincia, del partido CER, que yo soy fundador también y fui el primer candidato a diputado nacional con él, cuando aparecimos en Santa Cruz, salvo a decir públicamente en todos los medios, en Gallego, en Caleta, en todas las localidades, que había que cortar el gas y el petróleo, que es lo que nosotros habíamos hecho cuando yo era secretario general del gremio docente, en el año 89 y 90. Pero no solo eso, sino que en función del antecedente que nosotros teníamos del año 63, siendo gobernador Martinovich de la Unión Cívica Radical del Pueblo y el doctor Ilía, presidente de la República, nosotros éramos una provincia incipiente, no nos pagaban casi nada de regalía, entonces Martinovich le reclama a Ilía, Ilía dice que no, 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 no se podía pagar más, entonces Martinovich decide no mandar más petróleo ni gas a la nación. Se armó un escándalo, Ilía amenazó que iba a mandar el ejército, Martinovich mandó a la policía a la playa de tanques de mi pueblo en Caleta, Olivia, la conclusión es que se arregló, cobrabamos nosotros en ese momento el 3%, y a partir de ahí empezamos a cobrar el 12% que se cobra ahora, ahora creo que dieron un punto más, el 13%, y a partir, o sea, hay un antecedente, no es una locura que los gobernadores defiendan sus intereses en definitiva, en defensa de su pueblo, de toda su gente, pero Gustavo, además hay otra cosa, este hombre que denosta contra el Estado, y a mí personalmente me da bronca que los míos y los otros, los míos no defiendan el Estado, este defiende el mercado, a nosotros nos pagan regalías miserables, por carga 160 litros de petróleo, 160 litros de petróleo, que cargan los barcos, cobran entre 70 y 100 dólares, pero no solo eso, sino que además la nación cobra 4 o 5 veces más que las provincias productoras de impuestos, entonces claro, este cómo no va a defender al mercado, ahora Gustavo, yo les pregunto, ustedes saben si el mercado en algún lugar ha hecho una escuela, un hospital, calle, vivienda para sus trabajadores, como lo ha hecho YPF, Gas del Estado, y todas las empresas del Estado, Comodoro Rivadavia no existiría si no fuera por el Estado, por una empresa grande, la más grande petrolera del mundo, como era YPF, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, donde yo vengo, Pico Truncado, Dolacera, en Salta, en Mendoza, en todas, o sea, no solamente extraían el petróleo, sino que además colonizaban pueblos, yo terminé la escuela secundaria, me recibí de técnico, después me recibí de profesor, porque me obligaron, me obligó YPF, yo tenía 14 años cuando entré, y me dijeron, bueno, de Iturio hay que ir a la escuela industrial, no, yo no estudié, no, Goicochea dale la baja a Iturio, ganaba 1.200 pesos, sabés lo que era, urgente, me anoté, y bueno, después me recibí de técnico, ascendí, y bueno, y después ingresé a la carrera docente, pero a lo que voy, que lo que están haciendo los gobernadores, está perfecto, y hay lamentablemente comunicadores sociales que hablan que no, que no se puede, miren, de última, será un problema entre la provincia y las empresas concesionarias, y las empresas concesionarias, lo que pasa, que a mi ley le pica, porque él va a dejar de cobrar toda la plata que cobra, que reitero que es muchísima más plata que la que cobran las provincias que son productoras, y por esto es importante. ¿Usted está de acuerdo ahí, Héctor, en esta idea que tienen los gobernadores de crear una empresa patagónica? Yo, este, la verdad, yo estoy de acuerdo en todo lo que sea en reivindicación de los dueños de los recursos, yo te quiero reiterar, esto del artículo 124, último párrafo, fue iniciativa de Néstor, yo soy el único de los siete convencionales constituyentes de Santa Cruz que la votó en contra, lo que hizo que Cristina me criticara, bueno, la conclusión es que ahora es nuestro, lo tenemos que defender, estoy totalmente de acuerdo, no solamente eso, la inflación, el cáncer de la inflación, es la energía, mira, el 75% de la producción de energía eléctrica de la República Argentina no es ni eólica, ni hidroeléctrica, ni solar, es de derivados del petróleo, de derivados del petróleo, y el precio cuando lo pone el mercado, por eso es que Irigoyen decide fundar YPF y después Perón decide fundar gas del Estado, que eran tontos ellos, no, porque el precio del combustible entonces lo ponía el Estado, lo que pasa es que hubo una desvirtuación del Estado y ha pasado lo que pasó y entonces ahora la gente lamentablemente acompaña a este desequilibrado mental a decirle las cosas que dice del Estado, o sea, este parece que quiere la ley del talión, entonces yo quiero reivindicar la actitud de los gobernadores y está muy bien, los dueños de los recursos naturales son las provincias, pero además Gustavo, si vos me permitís, le quiero pedir por este medio a todos los gobernadores o a los diputados quienes estén escuchando que hagan que se cumpla el artículo 86 de la Constitución Nacional que nosotros le dimos rango constitucional en 1994, que es el defensor del pueblo, el que defiende a la sociedad, a los ciudadanos, de las amenazas o lesiones que la administración pública o las empresas privadas que prestan servicios públicos se aprovechan en forma arbitraria, entonces esto, sí o sí, en lugar de estar peleando eso lo haría el defensor del pueblo, además el defensor del pueblo recibe toda la denuncia, la investiga y le avisa a la sociedad que es un puesto que está vacante, ¿no? está vacante desde hace años hace 17 años que está vacante bueno, es una vergüenza entonces, yo quiero pedirles, el defensor del pueblo es el que tiene que estar peleando por esto, por los jubilados y por muchas otras cosas, Gustavo lamentablemente, yo escucho a algunos periodistas es más, estuve con uno de TN, que no recuerdo el nombre el día que hubo la reunión de los gobernadores yo fui a ver a Claudio Vidal lamentablemente Claudio no estuvo porque lo hizo por Zoom pero hablé con Nacho, quien me agradeció cuando le di el dato de que ya había pasado en la provincia de Santa Cruz con Martinovich e Ilia en el año 63 mi papá era diputado provincial mirá si me acuerdo entonces, cada uno defiende sus derechos en lo posible tratando de respetar la ley pero de última, reitero este sería un problema entre el mercado las empresas contratistas y la provincia la nación está preocupada por la cantidad de dinero que va a dejar de recibir que es muchísimo más que el dinero que reciben las provincias bueno Héctor, un gustazo la verdad que no perdió la pasión con la que lo conocía ya por los 90 no hay que perder la pasión Gustavo, tengo un hijito de 7 años yo podía estar de diputado nacional ahora pero lamentablemente tuve un problema grave con mi señora que lamentablemente se murió y bueno, estoy en el llano y ahora quiero volver a Santa Cruz para comenzar a militar de nuevo y bueno, hay que militar hay que militar por supuesto con la pasión con la pasión y con las convicciones siempre en alto este es un momento para recuperar para recuperar ninguna duda y yo, digan lo que digan yo soy amigo de Julio De Vido yo he ido a verlo a Julio De Vido y siempre tengo me mensajeo con él y me da gusto que por ahí me reivindique en algunas acciones que hago que lamentablemente no trascienden como lo ha hecho Sergio Acevedo también en Santa Cruz bueno abrazo grande Héctor un abrazo gracias, muchas gracias Gustavo te mando un abrazo gracias Héctor Di Tulio sí, en los 90 un abrazo